Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás corazón? Hoy día es un día de sorpresas, te soy sincero, ¿vale? ¿Cómo así Richard? En primer lugar, mi querido Géminis, he traído oráculo nuevo, mazo nuevo y también me he actualizado porque ya mis mazos estaban un poco viejos, ¿vale? Te lo muestro, Géminis. El primer mazo es del arcángel Gabriel, enseñanzas y protección, corazón, ¿vale? Corazón, vamos a trabajar con ellos. Son preciosos, mira, son preciosos los colores, la información, mi querido Géminis. Lo hago todo por ustedes, corazón. Luego también tengo lo que es un nuevo tarot, que es el tarot Z, cariño. Espero que te guste, ¿vale? Es un tarot que cuando lo he visto, esto es como que me habla mucho de las energías. Entonces, me ha gustado, cariño. Me habla mucho, pero mucho de las energías. Te voy a enseñar otra figurita más. Vamos a ver. Mira, son figuras muy impactantes. Es como que habla el carácter de cada persona, ¿vale? Y aparte de esto, mi querido Géminis, también he actualizado porque mi mazo de vidente de luz, cariño, ya estaba pero viejita, corazón, desde que empecé. Y mira, ahora es mazo nuevo. Está nuevecito, cariño. Está nuevecito, mira, cariño. Y también he actualizado lo que es el tarot egipcio, ¿vale? También es mazo nuevo, bisonte. Pero bisonte, digo Géminis. Entonces, a lo mejor estás lidiando con un Tauro. Y el otro punto Géminis, como había salido a comprar lo que es los mazos, pues me metí lo que es a una cafetería a tomar algo porque hace mucha calor en Barcelona y cerca lo que es a la Gran Vía en Barcelona. Y me pasó algo curioso. Si me estás viendo, saludos para Guillermo Ibáñez del signo Géminis. Es un seguidor que me reconoció y yo estaba desayunando y no sé cómo escucho que dicen, por favor, maestro, permíteme saludarte. Y yo seguía comiendo, ¿vale? Porque yo soy muy distraído. Yo pensaba que estaban hablando con otra persona y no sé cómo volteo y digo, uy, pero si es a mí, es a mí, cariño. Me puse tan nervioso. Entonces, el seguidor pues me reconoció, cariño. Yo pensaba que pasaba desapercibido por Barcelona, pero veo que no, veo que no. Bendiciones, Guillermo Ibáñez. Gracias, cariño. Gracias, Géminis. Gracias, Guillermo. Para todos los seguidores que confían lo que es en mi canal, porque esto me ayuda también lo que es a seguir adelante, a continuar con esta obra, corazón, ¿vale? Cada persona sé que tenemos nuestros problemas, nuestros mundos, pero aquí estamos para echarte un poco de energía, para darte la mano, para continuar, cariño. Gracias, 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 mi querido Géminis. Siempre me sorprenden. Empezamos, cariño. Antes de empezar, mi querido Géminis, vamos a hacer lo que es una pequeña oración. Por favor, Padre Todopoderoso, Jehová, por favor, Universo, Ángeles, Arcángeles, guías, seres de luz, familiares o personas que ya no están lo que es en este plano terrenal y que quieran ayudar lo que es a Géminis. Ayúdenme, por favor, para poder entregar lo que es su mensaje claro. En nombre de nuestro hermano Jesucristo. Amén, cariño, ¿vale? Muy bien, Géminis. Empezamos, corazón. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen los mazos nuevos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Lectura bonus. Que Dios Universo me ayude. Muy bien, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que estás como aguardando una situación con paciencia, ¿vale? Siento que estás en un estado que me dice, Richard, creo que poniéndome nervioso, nerviosa, no voy a lograr nada. Te noto como que me dice, Richard, estoy en plan, ¿cómo te puedo decir? En plan cazador o cazadora. Que estás aguardando el momento, posiblemente para expresar algo, posiblemente para tomar una decisión, o simplemente para emprender algún proyecto, algo que tú quieras. Pero te lo estás tomando con calma, Géminis. Con calma. Y esto me encanta, corazón. Esto me encanta. El otro mensaje que puedo ver también con esta carta, fíjate muy bien, la tranquilidad que tú tienes, Géminis. Siento que esa tranquilidad que tú estás teniendo actualmente, no sólo es de repente porque tengas un año sabático, tus vacaciones, no. En esa tranquilidad como que tú estás, estás planificando, estás meditando, estás estudiando la situación, el proyecto, la comunicación, lo que vas a decir a esta persona, lo estás haciendo, pero sin hacer tanto escándalo. Y esto, cariño, a veces da hasta miedo. Porque hay una frase que dice, cuídate de las aguas mansas, que de las bravas yo me cuidaré. Y yo siento, Géminis, que tú estás así, con la boquita cerrada. ¿Pero qué? Tu cabecita está trabajando en algo, cariño. Las personas que no te conocen, a lo mejor dicen, qué raro, a lo mejor Géminis está aburrido, está enfermo, está enferma. No. Tú estás planificando algo, pero lo estás haciendo de una forma serena. Estás buscando el momento oportuno para dar esa gran sorpresa. Vamos a continuar. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que hay otra carta. Siento, Géminis, que tú me dices, Richard, que se metan conmigo, que me ataquen a mí, pero no, que no se metan con mi familia. Porque entonces van a conocer a la fiera que yo llevo dentro. Van a conocer al león que llevo dentro. Yo siento, Géminis, que tú estás prácticamente como creando fuerza. Posiblemente, inclusive, estás como un poco a la expectativa. Pero no es porque tú tengas miedo, porque tú eres una persona guerrera. Eres una persona guerrero. Siento que me dice Richard, yo, por mi familia, yo, por los míos, o por lo que tú creas que es algo tuyo, eres capaz de cualquier cosa, cariño. Por eso que te mantienes tranquilo, tranquila. Sabes cómo utilizar tus mejores armas. Eres muy estratega, cariño. Muy estratega. Vamos a continuar. Porque yo siento, mira, siento que estás aguardando, estás esperando. Tú sabes, tú sabes que en tu entorno, en tu entorno, hay personas que a lo mejor de repente no están lidiando bien contigo. Hay personas que a lo mejor de repente hablan mal de ti o quieren meterse con los tuyos. Pero tú dices, Richard, voy a esperar el momento oportuno para sacar las garras. Y haces bien, cariño. Haces bien. Porque si tú actúas con impulso, no vas a lograr nada. Si hay personas que te están intentando provocar, tú tómatelo de una forma serena, cariño. Y ve estudiando, ve estudiando cómo actuar, cómo defenderte. En estos momentos, tranquilidad, tranquilidad. Vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis, qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta también del ocho de bastos, corazón. Siento, Géminis, que hay una persona que a pesar que a lo mejor de repente entre vosotros dos las cosas ya están muertas, o de repente esta persona fue la causante o el causante para que tú termines el contacto, la relación. Es como que viene con ese aire de superioridad, cariño. Siento como que hay una persona que tú me dices, Richard, ya no lo quiero en mi vida. Tómalo de una forma general, porque puede ser familia, puede ser jefes, puede ser pareja también. Pero siento que esta persona, cariño, te busca, te busca, ¿vale? Pero esta persona te busca por una necesidad. O necesita posiblemente algo de ti, o simplemente esta persona, cariño, quiere de repente hacer alianzas contigo, o de repente te busca, cariño, por conveniencia, ¿vale? Pero te busca por una necesidad. Pero tú me dices, Richard, las cosas entre nosotros ya creo que no hay nada que rescatar. Pero siento como que ellos van a estar muy insistentes también. Porque mira esta carta, cariño. Este personaje ya es un cadáver, pero sin embargo aquí hay un martillo. Te busca por algo, corazón. Te busca por necesidad, ¿vale? Necesita de repente que tú lo apoyes en algo, necesita de repente hablar contigo, pero es por necesidad, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, qué más me dicen. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también de Rey de Copas y tenemos lo que es la carta del siete de bastos. Vale. Yo lo que siento, mi querido Géminis, hay una persona que cree que ha ganado la batalla. Hay una persona que se ríe de ti, Géminis, como diciendo, si quiere que me busque, o simplemente de repente piensa que tú le vas a rogar. Hay una persona que se siente muy seguro, muy segura, corazón. Esta persona a lo mejor sabe la situación que tú estás pasando y piensa que tú vas a ir a rogar. Qué poco te conoce, cariño. Qué poco te conoce, corazón, de verdad. Porque mira esta cara. Mira esta cara. Cómo sonríe, cariño. Se siente, se siente triunfador. Se siente ganador, ganadora. Se siente que prácticamente tiene tu corazón. O a lo mejor de repente piensa que tú te mueres por él o por ella también. O que tú de repente no puedes vivir solo o sola. Por eso que te decía, es como que este personaje dice, me va a buscar porque Géminis en estos momentos necesita de mí. Puede ser que piense que tú necesites dinero. Puede ser de repente que piense que tú no puedas vivir solo o sola. Pero cariño, yo siento, Géminis, que por más que tú estés cansado, cansada, por más que a lo mejor de repente me diga, Richard, me siento solo o sola. Tú tienes orgullo, Géminis. Tú tienes orgullo. Y tú no vas a parar, corazón, hasta ganar la batalla. Porque te noto con fuerza, cariño. Es cierto que a veces no puedes. Es cierto que a veces te sientes indefenso, indefensa. Pero noto, corazón, que tú no vas a parar hasta lograr tu objetivo. O simplemente, corazón, hasta que ellos te pidan perdón, te pidan disculpa. Te noto con fuerza. Y mira que, mira que te voy a ser sincero, Géminis. Mira que a veces siento con esta carta como que te sientes desvanecer, como que te sientes cansado, cansada. Te sientes triste o solitario, solitaria. Pero siento, Géminis, no sé de dónde vas a sacar fuerza. Pero tú me dices, Richard, ellos van a tener, van a tener que pedir perdón. Ellos van a tener que rogarme. Yo no. Siento, siento, Géminis, como que, como que tienes ganas. A pesar que a lo mejor de repente tu situación no es buena, tienes ganas de vivir. Y eso es lo importante, cariño. Tienes ganas de hacer proyectos, hacer sueños. Tú puedes estar en la miseria, pero tú te vas a reinventar, reinventar. Esto es bueno, corazón. Ese, ese grupo de personas que se ríen de ti, no te conocen, Géminis, ¿vale? No conocen la fuerza que tú tienes dentro. No te conocen, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen el oráculo, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, sus oraciones. Qué bonito, corazón. Es que la imagen es perfecta, mira. Sus oraciones, cariño. Fíjate en esta imagen, es una criatura, ¿vale? Recuerda que el reino de Dios está creado por los niños. Dice, inicie su comunicación con el divino. Qué precioso. Al rezar cada día, al rezar cada día, prestará atención a las palabras que entren usted con su canal de energía. Cuando más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso su palabra, cariño. Sus oraciones. ¿Esto qué quiere decir Géminis? Mira, corazón. Recuerda cuando yo siempre te digo a ti, tú tienes que mantener a tu niño o a tu niña interior. En este momento, lo más importante es tu prosperidad. Pero tú tienes que pedir cariño con paz, con armonía, con fe también. Porque aquí te dice, entre más reces, vas a escuchar la palabra o el poder del Todopoderoso, ¿no? Del divino. Entonces, muchas veces Géminis nos desesperamos porque a lo mejor de repente las cosas no llegan en el tiempo que tú piensas que va a llegar. Pero esto no quiere decir, cariño, que no va a llegar las cosas que tú estás pidiendo a Dios. Simplemente recuerda, cariño, que no eres la única. No eres el único. Somos millones. Millones. Como dicen esa frase, el que no llora, no mama. Tú tienes que continuar insistiendo. Reza. Pide. Pide. Pero hazlo con humildad. Hazlo con fe. Sin rencor, Géminis. Recuerda, recuerda que los cielos está creado con la energía de los niños. Porque los niños, cariño, podemos tener una discusión. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño o niñata? Hay una discusión con el amigo, con la amiga, pero a los 15 minutos otra vez se están abrazando. No hay rencor. No hay rencor. Si tú tienes rencor lo que es en tu corazón, entonces lo que tú quieres para tu vida se retrasa porque es mala energía y siempre pide en nombre de Jesucristo. Por eso que he hecho la oración, para que vosotros aprendan. Todo lo que tú pidas a papá Dios, al universo, lo que tú creas, pídelo en nombre de Jesucristo. ¿Por qué, Géminis? Porque nosotros, los seres humanos, somos pecadores, cariño. Entonces, para que pueda llegar a la presencia de Dios, tiene que llegar a través de una energía justa. Y la única energía justa que yo conozco, que ha estado en la tierra, que ha estado en la tierra, es nuestro hermano Jesucristo. Yo siento, corazón, que si tú practicas esto, va a llegar lo que tú deseas en tu vida. Pero no pidas con rencor. Richard, deseo que lo pase mal. Richard, deseo que le vaya mal en la vida. Es que no te va a llegar. Al contrario, esa energía que tú estás deseando mal, te va a llegar a ti un efecto rebote, Géminis. Efecto rebote. Entonces, Géminis, pide algo para tu tranquilidad, para tu paz, para tu evolución. Pide para tu nuevo comienzo, pero pide con fe. Pide con fe, cariño, ¿vale? Sus oraciones. Precioso, precioso. Recuerda que los cielos está creado por la energía de los niños. Vamos a ver, Géminis, 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 corazón, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Géminis. Que Dios universo me ayude, Géminis. La carta del siete de bastos. Últimamente estás teniendo una conexión muy fuerte y esto de repente se está manifestando a través de tu pensamiento, a través de los sueños, la meditación también. O que muchos de vosotros, mi querido Géminis, están, recuerda la primera carta que te noto sereno y serena. Estás en una faceta de meditación, de tranquilidad. Yo siento que esta práctica te va a llevar cariño a que descubras dones que a lo mejor de repente tú aún no descubrías. Estás sintiendo la conexión de una persona muy fuerte y veo que con esta persona vas a coincidir muy pronto. Hombre o mujer, delgados o delgadas, piel blanca, tiene el cabello largo, inclusive puede ser que se haga como rasta. La carta de loco, cariño. Siento que hay una persona que puede ser del signo libra o cualquier otro signo, como que te hace una propuesta, pero es una propuesta inesperada. Como que me dice Richard, me estás diciendo que nos vayamos de viaje, ejemplo, y apenas lo conozco. Apenas estoy conociendo a una persona y ya quiere que tengamos una relación formal. Es una persona que tiene mucha energía, ¿vale? Yo particularmente iría con cuidado, te soy sincero, ¿vale? Porque yo, las personas que quieren las cosas rápidas, no, te soy sincero. Yo soy así, ¿vale? Como que me dan desconfianza. La carta también del 3 de oros, la carta también del 6 de copas. Hay una persona, Géminis, que lo noto, que está un poco con la energía negativa, como que no quiere entrar en razones. Veo que su orgullo es muy fuerte, tiene la energía negra detrás, cariño. Pero siento que esta persona observa de lejos, o le gustaría posiblemente tener la oportunidad de coincidir vosotros dos, ¿vale? Te observa nada más, te observa. Quiere abrazarte, quiere conversar contigo, quiere hablar contigo. Puede ser que entre vosotros existan hijos, pero esta persona es como que alguien influye o puede ser un rencor que está influyendo, Géminis, pero te piensa. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis también, tranquilamente, puede ser que muchos de vosotros, cariño, y lo siento mucho, extrañas a una persona, familia, hijos, o una persona muy especial que está lo que es en la distancia. Inclusive puede ser que me diga, Richard, no he podido superar la pérdida de algún familiar, lo siento mucho, ¿vale, cariño? Es como que tienes un recuerdo ahí. Muchos de vosotros o ellos pueden ser que sean mayores de 40 años, mayores, inclusive me atrevería a decir mayor de 50 años. Delgados o delgadas o con textura normal, piel blanca, piel trigueña también, o tiene lo que es el cabello claro o tiene canas, cabello corto. Algunos tienen como si fueran rasgos caucásicos, como si fueran de repente de Europa, de los países nórdicos también, o simplemente es de cabello rubio, aunque tenga canas, pero tuvo el cabello rubio. Tiene lo que es una mirada un poco pacífica, pero es porque tiene una tristeza. Hay un dolor en su corazón. Algo pasó en su vida en la cual esta persona ha quedado marcado o marcada por esta historia, ¿vale? Es una persona que se viste de una manera clásica, camisa clásica. Le encantan las camisas a rayas o a cuadros. No es como yo, cariño, que parezco folclórico, no. Esta persona también le encantan mucho las mascotas, los animales. Inclusive me atrevería a decir que a lo mejor es un veterinario o veterinaria, o de repente, yo que sé, cariño, tiene su ONG en la cual rescata a los animalitos indefensos. Muy bien, mi querido Géminis. Espero que te guste esta lectura, corazón. Dime si te gustan los nuevos mazos. Richa, trae más, trae más y yo le estaré haciendo. Te quiero y gracias por quererme, Géminis. Besotes. Sé feliz.